Y hasta aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, quien además ahora divide sus actividades entre la medicina, bueno, todo lo que ello deriva, que es muy absorbente, y la política, y aparte los medios de comunicación. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Dardo, aquí estamos felices. Estás ahora participando en esta contienda interna del partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, por la candidatura a la alcaldía de León, que ya empezó, está abierto esto. Ya empezó, ayer nos escribimos, tomamos una pluma, de hecho fue esta, mire, sí, con color morena, le firmamos, nos comprometimos, y entonces, bueno, pues ahora ahí estamos puestos ante la opinión pública en esta parte de las encuestas. Aquí la dejo, mira, para que... Una encuesta que maneja el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de quién sería el mejor prospecto para León. ¿Y qué tienen que hacer entre tanto? ¿Qué tipo de pre-campañas hacen? Bueno, hay que decir que están Aurelio Martínez, ex-priista, ex-regidor de la Administración de Bárbara Botello, Gerardo Fernández. Gerardo Fernández. Un empresario, entiendo, ¿qué es? Empresario, él estuvo también en El Verde Ecologista. ¿Tú? Tu servidor. ¿Y quién más? Yo nací de Morena, bueno, ciudadano, que me agrego al movimiento de Morena, y nada más. Son tres, tres aspirantes. Somos tres, somos, somos cuatro. ¿Quién es el puerto? Somos cuatro, a ver. Aurelio Martínez. Sí, sí, Adolfo. Ah, Adolfo Enríquez Van Der Kamp, si no estaba olvidando el buen Adolfo Enríquez Van Der Kamp. Sí, sí, sí. Bueno, pues, él viene del Partido Occidental hace muchos años, se ha convertido en un fuerte activista, sobre todo en redes sociales, por causas ciudadanas y muy crítico de las administraciones del PAN ahora. Así es, ahí está. Con Bárbara Botella, dio grandes batallas ahí también con Bárbara Botella. Sí, ahí está Adolfo con su estilo, con su marca, y ahí va. Entonces, vaya, ayer fue la salida, te insisto, yo firmé un compromiso, esta pluma ciudadana. Consistente, que aceptarás lo que diga la encuesta. Que se acepta lo que se diga la encuesta. ¿Por qué la política? ¿Por qué se interesó la política? Tú has hecho mucha labor social siempre, pero ¿crees que desde la política se puede esto profundizar? Sí, se puede profundizar porque hemos compartido las pisadas en Latinoamérica, tú lo sabes, desde un inicio en esta posición de trasplantes y de donación de órganos que nosotros estábamos haciendo por el estado de Guanajuato y en realidad por muchos lugares del país. Se presentó la oportunidad de entender cómo es que puede no haber un bien para las personas cuando vas a darles un medicamento, cuando tú trasplantas a alguien y que si no te fijas en su medio socioeconómico, sus pisos son de tierra, sus pisos son carentes, no tienen agua potable, no tienen dónde lavarse las manos. Y pues imagínate el caos que implica que tú le pongas un injerto renal a una persona y que pues lamentablemente vaya, no tiene ni siquiera servicios públicos, Arnoldo. Entonces de ahí comenzó todo este peregrinar, nos encontramos con amigos. La salud es política. La salud es política y la salud se ve actualmente aún con solamente la mirada de la salud pública. Entonces no se incrusta ni tampoco admite el territorio de las ciencias sociales. No los puedes distanciar, los tienes que hermanar y por supuesto los tienes que implicar a ambos. Ahí es donde nosotros entonces salimos con una mirada social hacia el humanismo y ante la salud. De ahí se desprende entonces el paso por una maestría, por ejemplo, en administración de instituciones de salud en la Universidad de La Salle, un ejercicio también en la UNAM de finanzas y todo el cuestionamiento de administración. Después de ser médico estudiaste estas cosas. Ya después de haber hecho medicina, urología, coordinación de órganos trasplantes, después de todo este asunto. Y terminamos con muchos amigos, con una maestría en educación que en ese momento yo siempre he creído que sin la educación no hay manera de avanzar en un país mejor. Y después de ahí nos encontramos en un doctorado de gerencia pública y política social. Ya estamos ahí muy metidos en la grilla. Ya estábamos nosotros, ya estábamos aficionados en Latinoamérica mucho, en los pasos de Colombia, de Argentina, del Ecuador. Viajamos mucho. Después de ahí desprendimos hacia la innovación de un estudio de la pobreza que finalmente terminó en un doctorado para limitar la pobreza, que así se llama justamente, desarrollo social. Y entonces ahí yo en estos pasos fui invitado a un postdoctorado en Colombia y viajamos, hicimos y demás. Y esto nos llevó a hacer y a ver y a enseñarnos a otra mirada de economía solidaria desde el punto de vista humano en la participación de que las mediciones, por ejemplo, y las vigilancias no son de presupuestos, los indicadores no son exclusivos del método. Y aquí entonces es cuando nos vimos acreditados en la calle, que es lo que hacemos aquí en México, a ver cómo crecemos, cómo hacemos crecer a las personas. Y ahí es todo el impacto de la economía, que este fue el doctorado que yo estudié, en la economía social justamente y toda la responsabilidad sostenible y sustentable de la economía de las personas. ¿Esta formación que tienes de abril te ayudaría a entender un municipio complejo como León, administrarlo? Hemos estado, por ejemplo, yo tengo el honor que en Buenos Aires, Argentina, allá en José Clemente Paz, he sido invitado para ser consejero de algo que se llama Comiset, que es, por ejemplo, una instancia que ellos se manejan dentro de la política pública para la ordenanza de los municipios. Entonces, esto es importante, lo hemos hecho en universidades, lo hemos hecho en municipalidades, lo hemos hecho en estados, en Latinoamérica hemos llegado a Europa e incluso en Asia, allá en la parte de Turquía, donde hemos dictado cátedra y escuchado. Entonces, esta parte es muy importante porque te quiero decir que Latinoamérica es muy vista en Europa y en Asia. Hemos mandado trabajos, por ejemplo, también a Corea y nos ven bien, nos ven bien, porque tenemos un pensamiento de libertad, de equidad, de igualdad. Aunque el país anda el cocó, ¿no? De repente también deben decir que está pasando en México. No, claro, claro. Tenemos más muertos que en países con guerra. No, todo esto lo hacemos bajando, bajando la política pública, haciéndola entender hacia las personas. Ahí es donde está ese que te dicen el cómo. Todo el mundo podemos señalar a la problemática. Eso no hay ningún asunto en particular. Pero cuando dices, ¿y cómo lo vas a hacer? Es ahí donde no se logra definir el impacto social, el impacto en la familia. Y por eso es que tienes cuatro millones de personas en pobreza aquí en el Estado de Guanajuato. Y León con buena cantidad de esas cuatro millones. 622 mil personas aquí en León. ¿Qué va a pasar en Morena? ¿Cuándo se define esto? Ok. Si a alguien le hablan y le preguntan en la encuesta si era vía telefónica o algo, pues que digan lo mejor, a ver a quién conocen de los cuatro aspirantes. Así es. Nosotros estamos poniendo aquí... No puedo decirlo, voten por Gabriel, porque bueno, cada quien sabrá. Cada quien sabrá. Tú sí lo puedes decir, tú puedes poner algo. Sí, tengo la libertad de decirlo porque es una encuesta. No pedimos un voto, pedimos una respuesta a la interna de los militantes y ciudadanos de Morena. Entonces esto es perfectamente válido. Porque estamos hablando, uno, de una presentación académica, de una presentación de qué has hecho de trabajo social y cómo lo podrías resolver. Hoy viene Alfonso Romo y Tatiana Cloutier, no va a estar ahí con ellos. Hoy vienen ellos, por ejemplo, en esta gira que trae el ingeniero Alfonso Romo, que es una gira para entablar esa señal, para discutir la posibilidad de la macroeconomía y la visión del país que se tiene dentro del plan nacional, que para este cierre de 18-2024. Hoy está aquí, me parece que hay que atenderlo muy bien. Y esa es la forma, la traducción de las personas, de técnicas operativas, de cómo está el plan nacional de Andrés Manuel López Obrador. Oye, Gabriel, y tienes una candidata a gobernadora, Antares Básquez, que también es doctora, me imagino que incluso amiga tuya. También es doctora en educación, está trabajando entre las calles. Bueno, sí, y dermatóloga también es especialista. Antares está caminando por todos los lados del estado de Guanajuato, está haciendo muy bien su trabajo, está pisando todos los distritos en León, pero ahora está, como es su caso, muchísimo más enfocada a hacer la propuesta, hacerse conocer y entender a la ciudadanía del resto del estado, que es muy importante. Bueno, es una candidata muy esforzada, ya lo vemos cuando fue candidata a diputada federal. Entonces va a recorrer Guanajuato de Cabo Arraba. Lo va a hacer y lo está haciendo. ¿Cómo ves las cosas? ¿Crees que Mariana pueda convertirse en una piedrita en el zapato ahí para Pan y PRI, que son los partidos que han gobernado? No, es una montaña, es una montaña en abierto. No, una piedrita. No es una piedrita, es una montaña, porque la cuestión aquí es que nos estamos haciendo como ciudadanos activos en esta parte en Morena y poniendo a disposición todas las estrategias, toda la planeación y todo el pensamiento de a dónde queremos llevar a la ciudad de León y a sus personas. Entonces la ciudadanía se nos está, nosotros nos ponemos a la orden y llegas nos están poniendo en sus corazones para la votación próxima. Eso es muy importante. El movimiento es social, tiene libros de intereses cualquiera y tiene que llegar a que reproduzca una ciudad de primer nivel más educada, mucho más defensiva en las cuestiones de cuidar a los demás, mucho más solidaria, para que esto te conduzca a ser una ciudad segura. Muy, muy, muy bien. Pues mucho éxito. Señor, pues ahí estamos. Sabremos cuándo el resultado de la encuesta. Los días están por ahí y yo creo que este par de semanas va a ser muy activo. Les pueden tocar en casa, les pueden llamar por teléfono y bueno, pues ahí si nos benefician, agradecidos y si Morena va creciendo, que es así, los porcentajes lo dicen, a mí me gusta más medir las voluntades y corazones, señor, que las porciones de líneas entre los cuadritos, que ahí las gráficas te dan diferentes tonos. Muy bien, pues te va a ir bien. Pues, así sea, allá por favor. Y ya retomamos el tema de salud la próxima semana. Así es, aquí estamos. Claro que sí. Muy bien, salud fue política. Regreso en un momento, vamos a cerrar con la información.